Se graba el tema, me gusta completita, compositor Iván Rodríguez Enríquez, el niño. Eres tú, mi pensamiento dice tu nombre, cuando te veo me das la luz, que necesito para vivir, desde el día que te conocí. Me gusta completita, sabes seré muy buena, me gusta andar contigo porque tú me consientes, que a todas horas cuando estábamos juntos, me dices que jamás te arrepientes, que lo bueno fue que te encontraras, entregarnos amor para siempre. Ahora yo pienso en ti, lo único eres tú, mi pensamiento dice tu nombre, cuando te veo me das la luz, que en esos ojos no serías nada, sin esa boca pues no te rezara, y ese cuerpo que tú te portas, ideal para mí. Me gusta completita, sabes seré muy buena, me gusta andar contigo porque tú me consientes, que a todas horas cuando estábamos juntos, me dices que jamás te arrepientes, que lo bueno fue que te encontraras, entregarnos amor para siempre.